Se acuerde de aquellos tiempos, este es un bloque de temas que trajimos a México y que ustedes hicieron éxito al que les sirve el saco que se lo ponga, esto dice así One, two, three Y me ayuda a cantar Ay, mujer ¿Qué dices por ahí? Que yo soy un buen ah Que yo soy un buen ah De cuantos piás vueltas ririnco esa ballena de chichones Joga, solta, solta, solta. Se acuerde muy, solta, solta, solta. Y tú eres médico andando en los hallazones Pallicados por ahí San Ramón, San Ramón Con mi casa lleno de palma y tu lleno de palma San Ramón, San Ramón Con mi casa llena, sé que yo voy a salir Con mi casa llena, San Ramón, San Ramón Y que te perdiga en la esquina Que eso a mí me mortifica Que no puedo ser en la esquina Que eso a mí me mortifica Que no puedo ser en la esquina Ok, yo quiero a todo el mundo con las dos manos arriba Con las dos manos arriba todo el mundo Pero haciéndome el coro Muchachos, no quiero coro Ayúdenme de aquel lado, Juanjo No quiero coro, no quiero coro Las dos manos arriba y dice Y que no me digan en la esquina Que eso a mí me mortifica Que no puedo ser en la esquina Que no puedo ser en la esquina Que eso a mí me mortifica Que no puedo ser en la esquina Yo quiero un aplauso para ustedes Un aplauso para ustedes Un aplauso para ustedes Un aplauso para ustedes Señores, lo hacen afinadito Yo quiero una bulla para la gente con suelecaque Que lo repita, que lo repita Vuelvo de nuevo Las dos manos arriba Ahora que se oiga más fuerte Y dice Y que no me digan en la esquina Que eso a mí me mortifica Que no puedo ser en la esquina Que eso a mí me mortifica Lo que sabe que lo lejos Y socio a mí me mortifica Que no puedo ser en la esquina Lo que nos da Que no puedo ser en la esquina Que no lo hace mãe Que no lo hace millones ascendblondes ¡Suscríbete al canal! 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 Con la mano en el piso con la pompis pa'rriba, con la mano en el piso con la pompis pa'rriba. Con la mano en el piso con la pompis pa'rriba, con la mano en el piso con la pompis pa'rriba. Con la mano en el piso con la pompis pa'rriba, con la mano en el piso con la pompis pa'rriba. Con la mano en el piso con la pompis pa'rriba. Con la mano en el piso con la pompis pa'rriba. ¡Arriba! 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 ¿Cuál es el país más fregón del mundo? No se escucha, lo voy a decir de otra manera Para que se escuche más fuerte ¿Cuál es el país más chingón del mundo? Entonces todo el mundo con la mano arriba Ahí, ahí, míralo ahí Me gusta esa imagen que el tron Esa imagen que el tron está tomando Con la mano arriba ahí Todo el mundo ahí Eso es Entonces voy a hacer este tema mexicano Si lo conocen, todos le gritan una Y dice así, mi tres trompetas ¡Solamá, Marta! ¿Cómo dice? ¡Ay! ¡No se oye! ¡Ay! ¡Ay! ¡No llores! ¡Por que pasamos la guerra en México! La vida es la vida Señores, yo quiero un aplauso para toda la gente de México Ya lo escucharon en nuestro canal de Spotify y en Merengue No, sí, algunos sí Lo que no, escúchenlo entonces Merengue De la Sierra Morena Cielito lindo, viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo, viene con la mano Es el lugar que tiene Cielito lindo, junto a la boca No se lo desata bien Cielito lindo, ya viene con la mano Ay, 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 ay Canta y no llores Porque... Porque... Y de nuevo, de nuevo, que se haya fuerte Ay, 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 ay Cielito lindo, viene con la boca Y de nuevo, que se haya fuerte Y de nuevo, que se haya fuerte Y la bulla en México Y el correo que dice México, todo el mundo México Que se oiga México Asegue México Que se oiga México No los oigo México Que se oiga México Que se oiga México No los oigo México Más fuerte México Que se oiga México Que se oiga México México lindo Esta que arre México Vamos a bailar México Vamos a gozar México En México lindo Quiero gozar México Vamos a bailar México Vamos a gozar de México lindo Quiero gozar México Y con la mano arriba Arriba Sabra eso Es rico ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Y mi canto! ¡Está sabroso! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que chulo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ok! ¡Con la palma! ¡Con la palma!